Dime cuando tú verás que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás que eres mía y nada más ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo tú lo notarás? Me pregunto cuándo y cuándo si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán y el tic-tac-ití del reloj Pasa como los años, no me hagas esperar, mami Que esperar me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto y que es tuyo nada más Por toda una eternidad Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso Fue mi final sin carnaval Cara de fantoche, boca de fantoche y pinta de fantoche Es lo que me quedo de ti Te di mi vida así rendida por buscar la paz Y en tu libreta de coqueta fui un hombre más Yo me he olvidado de un pasado que por ti lloró Y hoy me he quedado humillado sin tu amor Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso Es lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozo mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso Cara de payaso, hasta el fin Cara de payaso, boca de payaso 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 Cara de payaso Cara de payaso Gracias por ver el video.